Las intervenciones ultramodernistas de Mons T.H.U.C. en el conciliábulo Vaticano II. Con gran consuelo veo presentes en estas asambleas a los delegados de las iglesias cristianas no católicas, para ser testigos de nuestra fraternidad, sinceridad y libertad. Pero, ¿dónde están los delegados u observadores de los no cristianos? ¿No necesitan entonces esta maravillosa visión de la unidad de la iglesia católica? ¿O no necesitan una explicación de nuestra fe cristiana? ¿Qué? ¿Acaso el pueblo a quien representan no forma una tercera parte, o mejor dicho, la mayor parte, de estas ovejas esparcidas que Cristo ansiosamente deseaba entrar en un redil? El escándalo que llegó al mundo entero por la ausencia de invitaciones enviadas a los jefes de las religiones no cristianas lo expuse en la Comisión Central, pero fue en vano. Le supliqué al Consejo que corrigiera la omisión, de modo que esta discriminación más repugnante entre algunas religiones y religiones ya no se puede encontrar. Esta ausencia de invitación a los líderes de las religiones cristianas confirma de cierta manera ese prejuicio que se arrastra por el mundo asiático y africano, la iglesia católica es una iglesia para hombres de color blanco y no para hombres de color, Acta Sinodalia Vaticano 2, Volumen 2, Parte 1, Páginas 358 a 359. Me parece extraordinario que en el esquema del pueblo de Dios no se mencione expresamente a la mujer en ninguna parte, por lo que la iglesia aparece totalmente masculina, mientras que la realidad es bastante diferente. No constituyen las mujeres la mayor parte del laicado, incluso de las prescripciones eclesiásticas. Por supuesto, sé bien que la iglesia tuvo que comportarse así para no ofender los prejuicios de aquellos tiempos. Así, San Pablo impuso el velo a las mujeres en la iglesia, para que no desagradaran a los ángeles. Entonces, ¿por qué los hombres deben entrar con orgullo a la iglesia con la cabeza descubierta, lo cual es contrario a la costumbre de los clérigos de hoy tanto en Occidente como en Oriente? De la misma manera, se impuso el silencio a las mujeres mientras que en esta basílica los muros resonaban recientemente al son de las voces de los padres. Entonces, las monjas deben obtener el permiso de las iglesias para lavar la ropa sagrada. Y así también esta injusta discriminación aparece aquí y ahora en esta sala conciliar. ¿Por qué es que en nuestra era atómica, cuando en casi todo el mundo las mujeres han alcanzado la igualdad jurídica con los hombres, es sólo en la Iglesia de Cristo que todavía las padecen, discriminaciones injuriosas, busco con ansia, que estas discriminaciones contra el sexo más valiente sean erradicadas. Por último, le estaré agradecido a quien pueda presentarme un texto simple y apodíctico del Evangelio que excluye a las hermanas de la Santísima Virgen María de las funciones sagradas. Acta Sinodalia Vaticani 2, volumen 2, parte 3, páginas 513, es sólo en la Iglesia de Cristo que todavía sufren estas discriminaciones dañinas. Yo busco con ansia, que estas discriminaciones contra el sexo más valiente sean erradicadas. Por último, le estaré agradecido a quien pueda presentarme un texto simple y apodíctico del Evangelio que excluye a las hermanas de la Santísima Virgen María de las funciones sagradas. Acta Sinodalia Vaticani 2, volumen 2, parte 3, páginas 513, es sólo en la Iglesia de Cristo que todavía sufren estas discriminaciones dañinas. Yo busco con ansia, que estas discriminaciones contra el sexo más valiente sean erradicadas. Por último, le estaré agradecido a quien pueda presentarme un texto simple y apodíctico del Evangelio que excluye a las hermanas de la Santísima Virgen María de las funciones sagradas. Acta Sinodalia Vaticani 2, volumen 2, parte 3, páginas 513.